¿Qué tal? Les habla Miguel Epardo, violinista de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro. En esta ocasión les ofreceremos un concierto didáctico con el Quinteto de Cuerdas Eduardo Loarca Castillo de nuestra Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro. Nosotros tenemos tres violines, el violín es un instrumento de cuerda frotada, se puede tocar con el arco o con el dedo. El arco tiene varios efectos de sonido, tiene cuatro cuerdas, una barbada, un puente, un tiracuerdas, cuatro clavijas y también una almohadilla para que se pueda sostener y pueda ser ejecutado. Este es el arco, tiene un tornillo para tensar las crines, que son estos pelitos blancos, que son de cola de caballo, tiene una punta y un talón. Si tocamos a la punta, este es el sonido que se puede obtener. Al talón, es más agresivo, a la mitad. Y tenemos también dentro de esta agrupación una viola que es un instrumento un poco más grande en relación al violín y su sonido es más grave. Aquí tenemos la viola. En relación al violín, es más grande, tiene exactamente los mismos aditamentos como barbada, de cojín, clavijas, de atasón, todo, pero el sonido es más grave. Después tenemos el violonchelo, que en relación a la viola es un instrumento más grande, pero no tiene barbada, tampoco tiene cojín, pero sí tiene una espiga, porque el violonchelo forzosamente se debe tocar sentado. Y la espiga va saliendo en función a la estatura del ejecutante. Entonces se pone ahí, en la base del suelo, y el sonido del violonchelo es este. Bien, como ya les hacía mención, yo soy el maestro Miguel Hepardo, y tenemos en los violines a Miguel Hepardo, que es mi hijo. Tenemos al maestro Daniel Ortiz. En la viola tenemos al maestro armenio, Archak Heidikian. Y en el violonchelo, al maestro Marco Solís Ledesma. Vamos a iniciar este concierto didáctico interpretando la danza número 5 de Johannes Brahms. ¡Gracias! 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 Concierto del periodo barroco de Antonio Vivaldi. Es un concierto para cuerda, nuestra agrupación, les recuerdo, es un quinteto de la familia de la cuerda, y este concierto consta de tres movimientos, uno es rápido, uno es muy lento y el tercero es todavía más rápido, alegro, largo, alegro, azaya. Concierto en re menor para cuerda de Antonio Vivaldi. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.